Un filósofo decía que el bien más elevado del ser humano era encontrar la vocación. Un solo robo, bien grande. El proceso mío de construcción del personaje es diferente cuando es ficcional solamente y cuando es sobre la vida real. Cuando bajamos por primera vez al desagüe pluvial, la imaginación de cómo iba a ser, no, 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 era quedó chico con respecto a lo que es. Y te despierta mucho, te inspira mucho la imaginación de que todo se puede hacer con ingenio y con creatividad. El cine cuando te presenta la historia de que esto que soñé, esto que fantaseé se puede llevar a cabo, atrae mucho. Gracias. Gracias.